El último informe PISA sitúa a las alumnas y alumnos de las islas en la cola del país en materia de ciencias y matemáticas. Y esta es una consecuencia clara de la paupérrima situación de muchos de los habitantes del archipiélago canario. Los bajos sueldos, los contratos en precario y los datos de paro de las islas hacen entender que nuestras chicas y chicos lo pasan mal de muchas maneras. Asisten a la situación precaria a la que están abocados sus progenitores. Los datos de pobreza en Canarias afirman que la mayoría son mujeres con menores a cargo. 210.000 personas buscan empleo en el archipiélago canario. La mayoría son mujeres. ¿Acaso no es esto violencia institucional en toda regla? Parece que nuestros servidores públicos, repito, servidores públicos, creen que aquí no hay ningún problema ético, ni moral, ni nada de nada. Pues esta situación de pobreza sistémica no es nueva. Muy mal por todos aquellos que han estado, están y estarán representándonos a todos y con responsabilidades en todos los niveles. Los que se oponen y los que mandan. Muy mal por todos ellos. Canarias sigue siendo una región rica de gente pobre. Por último, debemos dar un gigantesco aguacate de oro, nuestra gran alabanza, a la iniciativa de la Fundación Loro Parque, que en la Rotonda de las Dehesas, municipio de Los Realejos, han instalado una cultura sobre el proyecto Bye Bye Plastic. Buscan concienciar sobre el dramático impacto del plástico en nuestros océanos, en nuestro planeta y en nuestras vidas. El pasado miércoles se dieron cita en la Rotonda de las Dehesas, representantes municipales y del Grupo Loro Parque. Estaban allí el alcalde de Los Realejos, don Manuel Domínguez, el presidente del Grupo Loro Parque, don Wolfgang Kislin, y el vicepresidente de este grupo, don Christoph Kislin. Muchas felicidades a Loro Parque y todo su grupo por contribuir a esta causa. Acabamos este microespacio con tres pestazos que nos llegan, que nos huelen mal. ¿Quién vigila a los vigilantes de un municipio turístico del sur? ¿Policía local enloquecida con dineros y haciendo lo contrario a lo que se les supone que deben de hacer? Otra cosa, Dirección General de Costas, ahora denominada de otra forma, está sembrando el caos y provoca inseguridades jurídicas en el archipiélago canario y en todos los sectores, no solo en el turístico. Por último, todo nuestro apoyo a los vecinos desalojados de Wimar y también al alcalde de esta localidad por esta decisión que han tomado al estar viviendo en el archipiélago una situación de prealerta por lluvias y vientos fuertes. Por cierto, un guiño muy especial también desde este editorial de la tertulia de Canal 10 a todos los compañeros de Mírame Televisión, que este próximo 20 de diciembre pondrán en marcha su telemaratón solidario en la Plaza del Adelantado de la Ciudad de La Laguna. Canal 10 Televisión también es telemaratón solidario. Así comenzamos esta edición número 11 de la tertulia de Canal 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como cada semana, aquí estamos en la finca San Miguel, municipio de La Orotava. Hoy en el interior, saben ustedes que en esta jornada de jueves en la que grabamos este programa, pues hay una prealerta por fuertes vientos y lluvias. Nosotros, para evitar todo, nos hemos metido aquí dentro. Jornada en la que hasta el momento no hay nada destacable ni reseñable. Bueno, saben ustedes que nos queda ahora prácticamente una hora de tertulia, de análisis de la actualidad. Y recuerden también que hemos cambiado el horario. Estamos aquí cada jueves a partir de las 9 y media de la noche en la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Canal 10 Televisión. Ha llegado el momento de saludar a nuestro equipo titular de Contertulios. Vamos con Saida González del Partido Popular. Saida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y gracias por haberme invitado otra semana más. Es un placer estar contigo aquí cada semana. Saludamos también a Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecerte la invitación y a mis compañeras de tertulia. Muy bien, es todo un placer que estés aquí con nosotros compartiendo. Y saludamos por segunda vez en la historia de este programa a Flora Marrero, de Coalición Canaria. Flora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nada, reitero los saludos y también agradecer una vez más la invitación. Nada, es para nosotros un placer que estés aquí con nosotros para aportar ideas al debate. Bueno, chicos, vamos directamente. Tenemos un bloque de 25 minutos. Tema 1, termitas. El Cabildo de Tenerife va a destinar 9 millones de euros para erradicar esta plaga. Han aparecido nuevos focos subterráneos alejados de las zonas conocidas hasta el momento en Tacoronte. Y la laguna también se ve afectada por esta plaga en la zona de Valle de Guerra. Finalmente se ha decidido ya cuál es el tratamiento que se va a dar para intentar erradicar esta plaga. De esto hablábamos contigo, Saida, que eres miembro del Pleno del Cabildo Insular de Tenerife y habías hecho preguntas acerca de esto. Efectivamente, que nunca me contestaron por cierto. Ah, ¿no? Claro, es que nosotros lo habíamos dejado pendiente ahí. Nunca me has contestado. Me dijeron que cuando lo supieran me contestarían, pero al final, como es habitual, te enteras por prensa. Y bueno, la cuestión que yo planteaba es que entre los dos productos a utilizar, el hexaflumurón y el difluvenzurón, pues el hexaflumurón... Ya te lo aprendiste. Claro, es que son complicaditos los nombres, hay que practicarlo un rato. Pero no es menos cierto que de toda la información, bueno, pues el cabildo ha optado por el hexaflumurón. Y bueno, la cuestión que me hubiera gustado preguntar en tiempo y forma es que el hexaflumurón ha sido aceptado hace... En el 2015 fue autorizado por la Comunidad Europea a través de un reglamento donde ese mismo reglamento determina que, bueno, que es muy tóxico, que tiene mucha bioacumulación, establece una serie de medidas para, bueno, pues contener ese tóxico y que, bueno, que en cinco años, y esos cinco años de vigencia de esa autorización finalizan en el 2020, pues mi pregunta era, bueno, pues si el hexaflumurón tiene estos problemas y el difluvenzurón, bueno, pues es una sustancia que no tiene esos problemas, que también es válida para su uso y además... Es más inocua, ¿no? No tiene acumulación medioambiental, no es tan tóxica, pero sí que es tóxica para las termitas, ¿no? Y también se ha comprobado que, bueno, que tiene su valor, ¿no? Y, bueno, pues no me ha sido respondido, sino que, bueno, lo que se me dijo en comisión plenaria es que el hexaflumurón se utiliza en dosis más bajas, claro, obviamente, es más tóxico y que, bueno, que ha optado por esa vía, ¿no? Yo, lógicamente, no tengo los criterios técnicos, lógicamente, para discutirlo, pero sí que ante la documentación que he visto, que no cabe duda que el hexaflumurón es más tóxico que el difluvenzurón y máximo, máximo, cuando se va a utilizar en terrenos de cultivo, pues, bueno, me hubiera gustado una mejor y mayor explicación a la hora de por qué se ha optado por uno y no por otro y no por su mayor toxicidad, lógicamente. Claro. Lázaro, sí, yo hablo, en este caso, no por fuentes del suelo, o sea, yo creo que no es cuestión de Pedro Martín, ni de Arriagan, ni del equipo de gobierno, sino los técnicos son los que avalan esta medida, pero hablo, por ejemplo, yo que tengo una buena relación con el alcalde de Tacoronte, me lo decía, y es que el problema es que hay técnicos que apuestan por uno y otros técnicos que apuestan por otro, del propio cabildo e incluso del propio ayuntamiento. Yo me imagino que al final se ha llegado un consenso entre los técnicos y dirían que este es el más efectivo. Yo lo del tema del tóxico, no lo voy a poner en duda, está claro que está bien informada porque es parte del cabildo, pero sí es verdad que me decían eso, que el problema no era ya un tema de políticos, sino que había unos técnicos que decidían uno y había otros técnicos que decidían el otro. Pero al final si optaron por este entiendo que es porque había un consenso entre los técnicos, que son los que saben de esto, y han optado por ese. ¿Lora? Pues yo me voy a quedar con una pregunta que le hice a un biólogo, lo que me dijo, porque yo le pregunté que por qué habíamos llegado a esta situación, donde hay que hacer una inversión de 9 millones de euros, donde yo como lagunera tengo una preocupación de que las termitas no entren en el casco histórico, y donde ya hay focos en el sur simplemente con mudanzas, ¿no? Se mueve, nosotros nos mudamos al sur con los muebles de aquí del norte, tiene un foco de termitas y ya está el lío montado. Y me dio una respuesta muy simple, y lo digo en relación a lo que acaba de decir Lázaro de las opiniones de los técnicos. Digo, bueno, ¿cómo las termitas hemos llegado a esta situación tan lejos y no hemos podido afrontarla? Y la respuesta que me dio es, porque están organizadas. Y nosotros no. Exactamente. Lo digo con toda la gravedad, con toda la rigurosidad y con toda la seriedad. Es decir, es preocupante que tengamos que invertir 9 millones de euros, cuando se podía haber atajado desde un principio, simplemente porque no estamos haciendo lo que están haciendo las termitas. Y lo digo con toda la seriedad del mundo, ¿eh? ¿Por qué no estamos organizados? Todavía Saida, que lo ha hecho muy bien y de manera muy brillante, y soy incapaz de repetir, los dos... ¿Exuclomeros de los franceses? No, yo ni siquiera me atrevié a decirlo. Los productos, por lo que están debatiendo, Lázaro acaba de decir también muy bien, y nosotros no tenemos que emular a las termitas. Es decir, las termitas están avanzando más, pueden aparecer nuevos focos, se están viendo nuevos focos en el sur. Me preocupa, reitero, el casco de la laguna, y simplemente porque no estamos haciendo lo que hacen ellas, las abeas y las hormigas. No estamos organizados. Vamos a copiarnos de las termitas. Hay una fase... Es decir, las termitas es imposible que se desplacen a tanta velocidad, si se dice así. Lo están haciendo por esa fase alada que tienen, y después, encima, cuando no tienen alimento, saben que comen fruta, y sobre todo, porque después está la fase con las mudanzas, que no hay un control de las mudanzas en este momento, y es cuando puede haber el nuevo foco. Yo soy vecino de Tacoronte, y ya hemos contado en otras ocasiones que a casa han llegado, yo vivo en el zona centro de Tacoronte, y a casa han llegado termitas aladas, entrando por la ventana. Aquí, a lo mejor, hay otra cuestión de fondo también. ¿No la has podido entrevistar? No, porque fue tanto lasco que me dio, que primero pensé que era una hormiga gigante. Yo tengo un vídeo, me mandaron un vídeo de las termitas saliendo del tronco de un árbol, y bueno, pues si quieres te lo envío, porque es digno de ver. Pero no es menos cierto que efectivamente las termitas solo tienen un objetivo, reproducirse y crear nuevos termiteros, mientras que nosotros tenemos una normativa, que lo hace imposible, o sea, hace imposible ser ágiles. Primero porque, bueno, cuando se encuentra en zonas de privadas, pues lógicamente el ayuntamiento no puede intervenir. Cuando ya de las zonas privadas, bueno, pues saltó a los espacios públicos, y ya la infectación de esta termita, que es una termita de fuera, que todo el mundo sabe, es una termita de fuera, que no es de aquí, y es una termita mucho más agresiva. Y que han encontrado aquí las condiciones perfectas para reproducirse. En Canarias las condiciones generalmente son perfectas para muchas cosas, incluso para ellas. Y bueno, claro, pues en este ida y vuelta, de bueno, pues vamos a ver qué tipo de plaga es, cómo está la infectación, entre el ayuntamiento, las competencias del ayuntamiento, las competencias del cabildo, el ayuntamiento no tiene capacidad económica para hacerle frente, luego que no se sabe el producto utilizar, luego que, ya te digo, si se hubiera explicado, porque no es una duda que se me plantea solo a mí, yo traslado esa duda acerca de la toxicidad del exaflumurón con respecto al difluvenzurón, porque estamos hablando de terrenos de cultivo, que bueno, que la gente tiene sus huertas y tal, y tienen el miedo de decir... Y zonas afectadas, o sea, donde está el terreno está la casa al lado. Exactamente, pero bueno, oye, dices tú, es más tóxico uno que el otro, pero uno se va a utilizar en la zona urbana, que es decir, no va a afectar a terrenos, no va a afectar a nada, oye, pues utilícelo usted en la cantidad y que estime usted oportuna, pero en terrenos, pues lógicamente, yo creo que se necesita un poquito más de información para ver por qué se había optado por el producto más tóxico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora, el problema está que esta plaga no se va a radicar en un año, de hecho, bueno, los dos productos biocidas que se van a utilizar son productos que matan a uno de los tipos, no de las especies, la colonia, a una de las fases del insecto, no las fases, o sea, las colonias, como las hormigas, están divididas en obreras, las voladoras, las que están dentro del termitero, la reina y demás, bueno, pues estos cebos atacan a aquellas que salen tanto a buscar comida como en fase alada, y bueno, pues estas son las que luego al tocarse con las demás y demás van matando, pero no es una cosa que sea inmediato porque no es un veneno que mate de manera inmediata, sino en una fase para, estos venenos actúan de manera que la capa que tienen estos bichitos es el exoesqueleto, pues ese exoesqueleto que lo tienen que ir mudando a la hora de ir creciendo, pues lo que hace estos biocidas es que no puedan cambiar ese esqueleto, por lo tanto se mueren, bien, pues eso no va a tardar un año, va a tardar mucho más tiempo, ¿no? No, claro, y además si ya llevamos nueve años con esto, No, bueno, nueve años sin actuar, ahora actuando evidentemente la plaga de alguna manera se contendrá, pero que bueno, que no van a desaparecer las termitas de manera inmediata. Flora hablaba del control, por ejemplo, de las mudanzas y todas estas cosas, deberíamos de hablar también del control de lo que entra y sale por nuestros puertos, porque cómo llegaron aquí estas termitas, pues en madera seguro o así, ¿no? Entonces aquí es donde debemos de... Teóricamente entraron en las maderas que se utilizaron en la urbanización donde se produjo el foco original, ¿no? Claro, entonces, ¿qué control hay para que esas maderas, esas maderas no pasaron ningún control? Claro, es que... Sí, pero sabes, acabas de decir una cosa muy interesante y muy importante, ¿no? Y eso lo he ido yo un montón de veces con las personas del sector primario, para exportar te ponen un montón de requisitos, te controlan aquí en los puertos de... cuando salimos de aquí, de Santa Cruz, en este caso, tenemos que pasar fitosanitarios, y después te controlan también por lo que yo he escuchado a la llegada y aquí, aquí han controlado a la salida, está claro que no, y a la llegada tampoco. Lo que pasa es que es distinto, está claro que la comida tiene más, nada más vienen congelados, vienen bajo unos grados importantes y en el caso este no, porque son maderas, es cierto. O sea, no estoy diciendo que no haya que controlarte, tienes razón, Pero que es muy complicado encontrar una termina... Pero sobre todo, maderas que vienen, vienen de Canadá, ¿no? Hasta lo que yo sé. y todos sabemos que... Y todos sabemos que las maderas vienen plagas, pero que ese es el ABC de cualquier persona, es decir, en la madera... Las maderas que vienen, tienen que venir tratadas y tienen que tener un tratamiento de origen. O sea, realmente... Viene una pequeña, muy poquita, y cuando se descubrió ya en Canarias, o en este caso en Tacoronte, ya Moravia ya una gran colonia. Con que hubiera llegado una reina, ya está. Pero que no... ¿Ve por qué yo soy republicano? ¿Eh? ¿Ve por qué yo soy republicano? La cosa que tiene que... Es que va... Bueno, chicos, termitas aparte. Nada de montaje ni los Lázaro. Sí, esto es que las termitas tienen una mente colmena, Y entonces al final funcionan mejor que nosotros que vamos a nuestro... Pero a ver, las termitas no están propagando porque sean reines y no sean republicanos, sino que no se organizaron. Porque se organizaron. Sino porque se organizaron. En este caso, la república no se organizaron. Da igual el sistema, ¿no? Pues mira, por discrepar... Ya tengo que coincidir con Flora. Por discrepar, yo creo que la labor de la monarquía, que es una labor protocolaria y una labor de... bueno, pues de imagen de un país en estos tiempos donde este país está... bueno, pues se está causando estragos a la hora de mantener la unidad y mantener la convivencia de todos los españoles, yo creo que son fundamentales en esa labor de promoción de España. Sí, pero tú eres consciente... Tú eres consciente y yo te la máxima lealtad al rey y además yo creo que... que tanto Juan Carlos con todos sus pros y sus contras y Felipe está haciendo un buen papel e inclusive la reina, pero tú estás claro que la monarquía es una institución a extinguir, no tiene lógico que simplemente por el hecho de nacer ya tengas que representar a todo un estado. Es decir, Leonor y una niña muy buena, muy preparada, sabe busquera, sabe catalán, sabe árabe, sabe un montón de idiomas y está preparada para ser reina. Pero que la hija, la nieta, no sé qué, nos vayan a representar un século a un... Partiendo de la premisa que es una de las monarquías que menos cuesta a los españoles porque además todos sus gastos están absolutamente tasados y controlados y la labor que hacen pues yo creo que habría que hacer una valoración pero sí es cierto que habría que hacer una valoración de los beneficios respecto al coste y yo creo que saldría más. Las instituciones no tienen que ser hereditarias. Exacto, ¿por qué tiene que ser alguien por salir por determinada vagina? Por poner un ejemplo. No, no, no tiene que ser hereditaria, es un tema... Yo creo que, por lo menos que se decida que la... A ver que la jefatura del Estado tiene que haber, ¿no? En eso estamos hablando. Por lo menos que lo decían los ciudadanos. ¿Qué tipo de jefatura? Y no me vale que digan que no que ella se votó porque se votó porque era o lo malo o lo menos malo, es decir, o seguir con la dictadura o apoyar al rey. No, no, no. Ojo, que el rey ha jugado un papel. Para mí, ese argumento, para mí sí, porque cuando... Pero para ti sí, porque esa es la idea que tú tienes y demás. No, porque cuando dicen que ya se votó ya se votó la monarquía, oye, se votó en unas condiciones no muy fundamentales. No estoy diciendo que se votó la monarquía y al Congreso, al Senado y ya se votó la monarquía. No fueron las... Recuerda las palabras... ¿Fueron las óptimas para decidir tantas que la Constitución que aprobara? Mira, y no es que lo diga la Sano León, es que lo dice Adolfo Suárez, lo dice que tuve que meter a la monarquía porque el Partido Socialista venía a apoyar, o sea, Felipe González lo dijo a sí mismo, hay una declaración que están en Internet donde decías que el rey tenía preocupación porque el Partido Socialista que era el futuro que iba a sucederlo a ellos, a la UCD, estaban con el tema de la República y se tuve que meterlos en la... O sea, eso lo dice Adolfo Suárez, que es el que lo pidió, no yo. Chico, nos queda el que me está diciendo que el rey no haya hecho una labor buena, cuidado, lo que pasa que a mí me gusta un modelo republicano, como le gusta así Fuentes, como le gusta sería Villalobos que del PP, o como el PP. Hombre, no hay forma parte de la democracia tener este debate. Nos quedan 10 minutos antes de acabar este bloque, nos quedan 3 asuntitos, ¿vale? Que yo creo que son muy, muy, muy importantes. Sanidad, se anuncian mejoras en los hospitales del norte y del sur de la isla de Tenerife, atención de urgencias pediátricas, dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, hospital polivalente y funcionamiento de resonancia magnética para el hospital del norte, es lo que hemos conocido esta semana. Para el centro del Moscón se prevé la puesta en marcha de 300 nuevas camas, 18 quirófanos y su desvinculación administrativa del hospital Nuestra Señora de la Candelaria. De esta manera, el hospital del sur tendría un presupuesto propio. Se anuncia también la incorporación de las especialidades de pediatría y nefrología. Bueno, anuncios hemos vivido muchos. ¿Serán estos los definitivos? Yo creo que en el caso del hospital del norte y del sur, o mal llamado hospital del norte, los no hospitales, pero todavía el del sur está mejor, que eso ya lo hemos hablado. Yo creo que hay que incrementar la partida presupuestaria del gobierno de Canarias, Cabildo y demás, ya por meter dinero, está claro, apostar por eso para desconfeccionar la carretera, es decir, todos los días nos quejamos de las colas, pero tú imagínate quitarle a los pacientes del norte y la Santa Cruz, y después de centralizar, que eso también lo hemos hablado en determinadas tertulias. Sí, sí, ¿no? Y las mujeres que van a dar a luz cualquier cuestión, o sea, es que aquí hay un debate que es mucho más importante de fondo, y que se nos pasa muchas veces por alto, y llega un punto en el que no es que la vida sea más difícil para alguien que vive en el norte o en el sur, es que a lo mejor por vivir en una zona determinada de la isla tienes más posibilidades de supervivencia que en otras, Exacto, eso iba a decir, por lo menos que de un buena vista, en el caso de que es la otra punta, y luego el tema de... yo si me voy a mudar, eso lo tendría en cuenta, ¿no? Bueno, porque en el norte se ve muy bien, es muy tranquilo, y tomas en buena vista comes muchas papas, de las buenas, de bonitas, como Nico del alto. El tema de pediatría sí que, por compañeros y amigos que tengo yo médicos que dicen que el problema de pediatría no es un tema de dinero ni siquiera, sino que no hay pediatra, es decir, no hay mucha gente formada en pediatra porque pasa que acabas la carrera y luego tienes que hacer otros cuatro años, otros cinco años más, no corríes, no, lo de la carrera de ser médico es una carrera de un maratón más que una carrera, ¿no? Exacto, el tema de pediatría no sé cómo lo va a ser, está claro que ellos tienen los datos, la consejera y en este caso el grupo de gobierno, pero sí es cierto es que resulta que la comunidad que más aporta secretarios al Estado que no estamos hablando por siempre saltamos con cosas, es Galicia, es decir, lo más que aporta un secretario al Estado es Galicia y hay una escasez pero en este caso en pediatra también porque además es lo que dicen oye, un médico amigo mío además me dice oye, es que terminas la carrera y tienes que especializar de otros cinco años para pedir, y es lógico porque son niños pequeños, son bebés, etcétera y no sabes por qué llora, porque llora normalmente por todo. no, es una especialidad específico. Y dentro de los médicos dirán, bueno, pues dentro de las posibilidades económicas y demás y los riesgos que puede conllevar la pediatría, evidentemente ser pediatra tiene que ser vocacional absolutamente básicamente porque es un riesgo total trabajar con niños. Y tener esa fortaleza emocional también. Son muchísimas cosas, son muchísimas cosas. ¿Lora? A ver, hemos optado por un modelo que es totalmente diferente por ejemplo al de las Palmas Gran Canaria, las Palmas optó por un gran hospital y nosotros optamos por una apuesta pues descentralizada, ¿no? El mojón del sur que va a tener ya su gestión propia y ya no depende de la Candelaria y después el del norte y combinado con el, con lo que llamamos nosotros hospital universitario. Hay un factor que es importante, es decir, cuando tú inviertes en sanidad, lo que invierte automáticamente se invierte 100 millones de euros en un centro sociosanitario, el mantenimiento cuesta lo mismo cada año y eso lo vimos con el hospital Negrín que creo que su construcción costó como 5 mil millones pero 5 mil millones es después lo que cuesta el mantenimiento cada año. ¿Qué quiero decir con ello? Que a la hora de planificar no hay que pensar solamente bueno, vamos a invertir y ya está sino lo que lo que acaba de decir después dotarlo de personal que yo creo que es lo más importante. En la gestión anterior porque esto no deja de ser la herencia recibida para lo bueno y para lo malo se dejó una planificación que se están viendo en los datos entre otras cosas la reducción de la lista de espera y yo escuchaba esta mañana a la consejera de sanidad que lo decía y además me pareció bien oye ha habido una reducción y ha habido un esfuerzo. De cara al futuro ¿qué es lo que es importante desde mi punto de vista? El tema del personal es decir es importante tener unas buenas instalaciones importantísimo pero después también el tener un personal porque de nada sirve de que tenga unas infraestructuras y que después no lo tenga. Con el tema del desplazamiento que dice oye para que las mujeres no vayan a dar a luz a lo que es el área metropolitana ya pasó con el hierro ¿se acuerdan aquella polémica de la unidad de diálisis y toda su historia? Pues al final los propios arreños preferían venir a lo que era el área metropolitana que quedarse en el hierro lo digo como reflexión porque pasa muchas veces yo tengo una amiga que va a dar a luz que es el hierro y ha tenido que desplazarse aquí porque es embarazo de alto riesgo y le va a coincidir con las fechas de navidades digo yo que después en determinados casos siempre los dos hospitales de referencia van a estar pero por un tema de los unidades seguridades lógicamente no pero lo mejor también es verdad que a ver y va por niveles esto ¿no? lo de la atención supongo eso me refiero o sea yo estoy de acuerdo que en este caso es verdad que hay gente pues hay que ver cómo están equipados los otros no estoy diciendo todo lo contrario pero es verdad que es algo que habrá que hacer porque en el caso del norte hasta para ir a algo normal como puede ser una gripe no pero ya eso ya afortunadamente yo la primera antes cuando teníamos algo íbamos corriendo urgencia ahora ya tenemos la cultura de que nos vamos a nuestro atención primaria a nuestro centro de salud y de allí nos deriva y nuestro centro de salud lleva deriva y afortunadamente si vas directo a urgencia no te atienden si no vaya usted al centro de salud ya se ha culturado tenemos en el caso del norte por ejemplo a mí me ha pasado que a lo mejor llamo para si puedo ir al centro de salud y me desvían a la urgencia directamente o sea no estoy diciendo que sea lo habitual a mí me ha pasado claro en el caso del norte está funcionando depende del horario también casi como un centro de atención especializada la consejera decía que estaba catalogado en el ministerio como hospital geriátrico si no me equivoco lo dijo en la visita que hizo el del norte estoy hablando del norte entonces yo estoy de acuerdo en decir Flora tiene amor razón en que hay gente del hierro está claro que el grande será el grande o en este caso pero si lo equipamos con personas lo equipamos con equipos y demás pues seguramente desconectearemos un seguro muchísimo vale el sector sanitario chicos cerramos tema el sector sanitario crea mucho empleo verdad empleo de calidad con valor añadido etcétera etcétera y de esto vamos a hablar ahora de empleo porque el paro ha subido en Canarias 762 personas han pasado a formar parte de las listas del paro en el archipiélago más de 210.000 canarios 210.000 canarios están en situación de desempleo 109.000 desempleados en la provincia de Las Palmas y 101.800 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife las mujeres siguen siendo la mayoría en las listas de las islas son 118.000 las que buscan empleo por otra parte hay 92.000 hombres que están solicitando un trabajo el sector servicio según los datos a los que nosotros hemos tenido acceso es el más afectado por esto a mí me resulta sorprendente como llevamos ya cerca de dos años de gobierno socialista ¿verdad? un gobierno socialista bueno en funciones pero no deja de ser un gobierno la idea era ser un gobierno y siguen siendo un gobierno en funciones pero siguen haciendo un gobierno y siguen haciendo decretos viernes tras viernes y siguen haciendo gasto social viernes tras viernes con una política de estrella del empleo crear más empleo mayor empleo de calidad empleo con mejores salarios y demás pero sistemáticamente y es una tristeza que me genera porque realmente si eso fuera así se vería de alguna manera plasmado que efectivamente oye sus políticas son para mejorar el empleo y crear empleo de mejor calidad pero la realidad es que una y otra vez se demuestra que cuando el partido socialista entra por la puerta el empleo sale por la ventana y es sistemático así es sistemático o sea no es que les venga no tengan el mal en el mundo que les persigue algo pasa algo pasa en la gestión que realizan con toda la cuestión del empleo los autónomos y demás de tal manera que se va retrayendo la capacidad de empleo y a mí sinceramente me gustaría que no les pasara pero es que pasa sistemáticamente y entonces yo creo que de alguna manera bueno pues deberían replantearse todo lo que no están haciendo para favorecer la economía y la generación de empleo porque lo que se está generando otra vez es bueno sistemáticamente se está volviendo a niveles de paro preocupante chicos rápidamente porque nos vamos a publicar hay dos sectores por completar lo que has dicho que también está muy afectado son las personas mayores de 55 años que si en este momento están en paro a lo mejor no vuelven a trabajar el resto de su vida y sobre todo yo lo que he hecho de menos que no he escuchado en este momento al gobierno de Canarias ver las medidas de impacto porque es que viene una recesión y ante una recesión tenemos que saber lo que va a pasar es decir qué ahorros va a haber qué planes de empleo porque la gente necesita empezar a trabajar ya lo del sector servicio obedece directamente a la crisis del Tomascoo directamente donde ya ya se está viendo que ha venido un 10% menos de turistas creo que era la cifra pero sobre todo con un poder adquisitivo menor es decir los pocos que vienen vienen un poquito por darse la vueltita por Canarias por coger un pico de sol pero son los que van a salir del Brexit entonces también están ahorrando que quiero decir además Alemania saben en la situación que está en este momento y yo no estoy viendo que se anuncien unas medidas por lo menos que se anuncien o que se esté trabajando parece que estamos todavía pues en Belén con los pastores ahora que vienen la Navidad y las pastoras si es verdad que siempre nos toca es como una maldición siempre nos toca en las peores dificultades gobernar este país y en este caso no Canarias cae la casualidad que siempre les ha tocado una crisis la crisis del Brasil el Tomascoo es decir y aún así en Canarias se sigue creciendo se sigue el tema del empleo menos mal que reconoce que llevas gobernando porque yo oigo a tus compañeros como que acaban de gobernar ahora ¿a dónde hablamos? ¿en Canarias o en el gobierno? no, no, yo en Canarias tú lo acabas en Canarias cinco meses no, hemos estado pacto con ustedes que yo sepa siempre he dicho lo mismo goberneamos el 20% de la carta hemos estado en pacto pero yo quiero decir no, no porque me alegra que yo quiero decir una cosa a Saida en este caso a la que debo contestarle porque siempre echa la dice que yo no he impuntado sin hilo pero yo tampoco es decir es cierto que cuando le ha tocado gobernar al PSOE sobre todo en la época de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez pues viene una crisis o viene una de esas perdón o viene una de esas no es que te venga es que no hacen nada para paliar los efectos cae la casualidad que el Bresi el Tomas Kuh y ahora te voy a decir más es que el problema amor cuando llega el sol al siguiente bloque bueno nos vamos al primer corte es que he tenido que ponerme castrense yo aquí porque si no bueno que esperen que lo callo no quiere callarse que vamos a publicar de lo que vive esta telelocal chiquitita del sur que nunca pierda el norte y ya estamos de vuelta queriendo chiquitita Gracias.